Y me encuentro con un emocionado José Alberto el Canario. ¿Por qué? Porque hoy día conoció al verdadero quien está por aquí, por Perú, ¿no es cierto? Sí, tuve la oportunidad de conocerlo y bueno, y conversar con él un ratito. Y no solamente conversar, también cantaron. Sí, cantamos un placer de canciones y me gustó muchísimo y me dio también buena vibra. Usted me pidió algo muy especial a nueve días de la gran final. Un saludo para quién. Para Carmen, Sebastián y Lucas, son mi familia. Están en Camanano, ¿cierto? ¿Los extraña? Mucho. ¿Preparado? Listo. Acompáñenme porque nos vamos a un corte, pero aún faltan mucho más. Ricky, Martin, Rosy, Walla, Lady Gaga, Pandora, Rihanna. Diez participantes y uno será eliminado. Esto es Yo Soy a Nueve Días de la Gran Final. Ya volvemos. Y vamos a ver el clip de José Alberto el Canario. Adelante. Con ustedes, señoras y señores, canta José Alberto el Canario. Yo soy José Alberto el Canario. ¡Buenas noches! Gran amor te di, tan solo eso. Tus besos te ofrecí, junto a mis besos y te amaré. Mi gran amor sentí, muy tiernamente, tus besos te volví, muy dulcemente. Y te amaré. Y te amaré. Un gran amor, como mi amor, ha de pasar a la eternidad. Las estrellas son resplandecientes, que brillarán su amor. Y te amaré. Eternamente te amaré. Un gran amor sentí. Un gran amor sentí. Un gran amor sentí, muy dulcemente, tus besos te volví, muy dulcemente. Y te amaré. Y te amaré. Un gran amor, como mi amor, ha de pasar a la eternidad. Y las estrellas son resplandecientes, que brillarán su amor. Un gran amor, como mi amor, ha de pasar a la eternidad. Y te amaré. Y te amaré. Y te amaré. Muchas gracias a nuestro ballet, Cristian Briceño. Nuestro José Alberto, el canario. Caballero, vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado, Katia Palma. Adelante. Cristian, en verdad me sorprendí porque al ver al canario quería escuchar salsa. Y no sé por qué has elegido un bolero si el fuerte del canario es la salsa. Y déjame decirte que el bolero no te va. Has estado muy desafinado. Si bien has podido interpretar parte de la canción, pero le faltaba el feeling que tiene el bolero, pues. El bolero es cantinero. El bolero es con sentimientos. Se canta con el corazón. Y no vi hoy día eso en escena. No sé qué está pasando con todos los concursantes en esta semana de eliminación. Me estoy poniendo un poco nerviosa porque si quieres llegar a la final, yo creo que con este tipo de presentación no vamos a llegar muy lejos. ¿Algo que acotar, señores del jurado? Muy bien, muchísimas gracias. Caballero, a tomar asiento, por favor.